¿Qué es el primer trimestre de la campaña de Verano? También patrimonio, están buscando termalismo, están buscando enoturismo y están buscando figuras relevantes como pueda ser Goya, por ejemplo. También el turismo chino está buscando aspectos muy diferentes a lo que se pueden encontrar y en ese sentido Aragón ofrece un abanico de posibilidades enormes en los que siempre tendremos algún producto que les podamos vender a ellos. Antes del verano vamos a hacer una campaña de promoción en el sur de Francia, en todas las ciudades del sur de Francia, para tratar de captar turistas franceses de cara a la campaña de verano. El año pasado los franceses salvaron la campaña de verano de la comunidad autónoma de Aragón con la bajada de los turistas nacionales y este año queremos seguir haciendo un esfuerzo en aquellos países internacionales que no están sujetos a la crisis económica que hay en estos momentos. Y que las tendencias de sus países están diciendo que van a seguir saliendo, va a haber un incremento importante cada día más. Yo creo que además hay una generación de nuevos empresarios que están emprendiendo muchísimo en el territorio aragonés y que están más que preparados, más que sobradamente preparados y que se han formado en la materia turística, en idiomas y que quieren ofrecer a ese turista extranjero un trato exquisito en todo, en la calidad, en las formas, en la manera de comercializar, en la cercanía, en las experiencias que ese turista pueda vivir. El último paquete turístico que estamos preparando para octubre con turooperadores chinos tiene por título Aragón, ahora no lo recuerdo muy bien, pero algo parecido al amor y al agua. Ellos buscan títulos muy farragosos, muy complicados, pero que les gustan porque ellos lo relacionan con esas emociones de lo que es el agua y lo que es el amor. Y entonces es un paseo por Teruel y por toda la zona del Ebro y donde se les acerca un poco al territorio natural y patrimonial que tiene nuestra comunidad autónoma. Alemania, el destino alemán. Hemos perdido las conexiones aéreas con Alemania y sería necesario y prioritario mejorar las relaciones aéreas con este país. Fundamentalmente porque lo que está demandando el público alemán casa muy bien con la oferta turística que tiene nuestra comunidad autónoma. Y sería una pena que perdiéramos un flujo de turistas alemanes por la imposibilidad de tener esa conexión aérea. Hay que trabajar al máximo para volver a recuperarla. Lo que hemos hecho es un trabajo de inspección y de rastreo por las webs que están comercializando en estos momentos casas rurales alegales y viviendas particulares de uso turístico que también son alegales. Tenemos un mapa en estos momentos de todas las que existen en Aragón. Tiene conocimiento la inspección turística y hacienda y una vez que aprobemos la nueva normativa en materia de viviendas particulares de uso turístico, vamos a ir a comunicarles la situación de la legalidad y la nueva normativa para que tengan la posibilidad de registrarse, de cumplir con la normativa que se exige, que va a ser sencilla. Y en breve firmamos un convenio con CERMI para auditar los recursos turísticos de ese mapa de recursos accesibles en Aragón. El viernes haremos la recreación en la Aljafería porque la noche antes de la coronación se hacía una vigilia y vamos a abrir las puertas de la Aljafería durante la noche para hacer conciertos de música antigua y la recreación de lo que era la vigilia. El sábado haremos todo el recorrido del Palacio de la Aljafería hasta la SEO y el domingo haremos la coronación en la SEO.